Música Muy buen día, como ensamblar una moto eléctrica chica, modelo 969 Es una moto de pista, tamaño chico, tenemos aquí todas sus piezas, comenzamos con el ensamble Agarramos la tijera y metemos lo que es la polvera dentro de ella Una vez pasado se sujeta con dos pequeñas pijas dentro de los orificios Esa es de un lado y ahorita se le pone del otro lado una más Una vez terminando de colocar la polvera Tenemos que agarrar una pequeña rondana y ponerla en lo que es el poste de la horquilla Una vez que la introducimos la colocamos abajo de lo que es el cuerpo de la moto Ahí entra y sale por la parte de arriba De ahí colocamos lo que es el manubrio El manubrio que es el de plástico Y vamos a introducir en esos orificios un tornillo pasado con tuerca Se sujeta del otro lado Una vez terminando el manubrio Tomamos el eje delantero Lo introducimos en la horquilla Y vamos a colocar lo que es una pequeña rondana Un buje de plástico Y la polvera Se sostiene con el mismo eje Y se va a colocar dentro del orificio del rin de la llanta Se coloca A que pase del otro lado Una vez pasado Vamos a poner igual La polvera La polvera Lo que es buje de plástico Y enseguida Una pequeña rondana Una vez pasado el eje Se sujeta con dos tuercas de presión Una por cada lado Colocamos las dos tuercas Y se comienza a apretar A que la llanta quede Girando a la perfección Continuamos con la conexión De lo que es la parte frontal De la moto Tenemos cable rojo con negro De igual manera Recibirlo con Otro cable rojo con negro Tiene dos uñitas Y se presiona Igual Del otro lado Son dos cables Amarillo con amarillo Y una vez teniéndolos conectados Y una vez teniéndolos conectados Vamos a retirar dos pijas Que ya vienen puestas Una de cada lado Las vamos a retirar dos pijas Porque ahí se va a fijar Precisamente La parte frontal De la moto Se retiran Y vamos a Comenzar con Ensamblar Ensamblar Esas dos pestañas A lo que es El frente de la moto Aquí los tenemos Ahí entran Esas dos pestañitas Metemos sus cables A no morderlos Se sujeta bien Se ensambla Se golpea un poquito Con un martillo de goma Y Se vuelven a colocar Las pijas Que se retiraron A un principio Para que sujete Lo que es La parte frontal Continuamos A El ensamble De lo que es La llanta trasera Vamos a retirar La tuerca De presión Que trae Y vamos a retirar El eje Completamente Para colocar Lo que es La llanta Sacamos Lo que es El eje La polvera Su rondana Y la pija De De plástico Vamos a colocar La llanta Que tenga Del lado Del engrane Del motor Para que entre Sin ningún problema Una vez sujetándola Vamos a colocar Vamos a colocar El eje Por un lado La polvera La vamos a colocar Del otro Enseguida Un empaque De plástico Que va dentro Del eje Una rondana Metálica Que va dentro Del eje También Y empujamos El eje Totalmente A que salga De este lado Ahora si colocamos Una rondana Y su tuerca De presión Comenzamos Con el ajuste Total Apretar Ambos lados Una vez colocada La llanta Trasera Comenzamos A retirar Dos pijas De cada lado De lo que es La parte De abajo De la moto Vamos a colocar Las llantas Estabilizadoras Del mismo Sujetamos Con las pijas Que ya habíamos Retirado Para que queden Sujetas Comenzamos A lo que es La colocación De los espejos Laterales Es solamente Entra Presión Están Puestos Los dos Y vamos A retirar Lo que es La pija Del asiento Destapamos El asiento Y vamos A lo que es La conexión De la batería Se apaga Ahí es Como está Conectado Es el cable Es el cable rojo A el polo rojo Que es el positivo Volvemos A colocar El asiento Ponemos La pija Nuevamente Y damos Y damos por Terminado El ensamble Vamos a hacer Una prueba De arranque Para que esté En funcionamiento Para adelante Para atrás Su claxon Y su música Le señalo El cargador Que es de 6 voltios Y se coloca A la luz Y en la moto Trae el conector De este lado Ahí se alcanza A ver el orificio Pero colocamos El dedo Más o menos Ahí Ahí Lo conectamos Para darle Carga Carga A la luz Es como damos Por terminado El ensamble De la moto De pista Una vez Pasado Vamos a poner Igual La polvera Lo que es Buje de plástico Y enseguida Una pequeña Rondana Una vez Pasado El eje Se sujeta Con dos Tuercas De presión Una Por cada lado Colocamos Las dos Tuercas Y se comienza A apretar A que la llanta Quede Girando A la perfección Continuamos Continuamos Con la conexión De lo que es La parte frontal De la moto Tenemos Cable rojo Con negro De igual manera Recibirlo Con Otro cable rojo Con negro Tiene dos Uñitas Y se presiona Igual Del otro lado Son dos cables Amarillo Con amarillo Y una vez Teniéndolos Conectados Vamos a retirar Dos pijas Que ya vienen Puestas Una de cada lado Las vamos a quitar Porque ahí Se va a fijar Precisamente El La parte frontal De la moto Se retiran Y vamos a Comenzar Con Ensamblar Ensamblar Estas dos pestañas A lo que es El frente De la moto Aquí los tenemos Ahí entran Esas dos pestañitas Ajuste total Apretar Ambos lados Una vez colocada La llanta trasera Comenzamos A retirar Dos pijas De cada lado De lo que es La parte De abajo De la moto Vamos a Colocar Las llantas Estabilizadoras Del mismo Sujetamos Con las pijas Que ya Habíamos retirado Para que queden Sujetas Comenzamos A lo que es La colocación De los espejos Laterales Es solamente Entra Presión Están Puestos Los dos Y vamos a Retirar Lo que es La pija De El asiento Destapamos El asiento Y vamos Y vamos a Lo que es La conexión De la batería Se apaga Ahí es Como está Conectado Es el Cable rojo A El polo Rojo Que es el Positivo Volvemos A colocar El asiento Ponemos La pija Nuevamente Y Damos Por terminado El ensamble Vamos a Hacer una Prueba De arranque Para Que esté En funcionamiento Para adelante Para atrás Su Claxon Y Su Música Le señalo El cargador Que es De 6 Voltios Y se Coloca La luz Y en la Moto Trae el Conector De este Lado Ahí se Alcanza A ver El orificio Pero Colocamos El dedo Más o Menos Ahí Ahí Lo conectamos Para darle Carga Carga A la Luz Es como Damos Por terminado El ensamble De la moto De pista Música De la moto Co Lo 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 ¡Gracias!